Buenos días, señoras y señores. Ante todo, deseo agradecer, puesto que soy el último, pues hombre, hago un poco el resumen general. Deseo agradecer a don Estefan Schroeder y con él al Museo del Prado, que nos acoge, el interés que se han tomado en organizar el presente coloquio. Sin duda es el primero que se dedica en este auditorio a la escultura griega y romana. Me siento muy honrado por la invitación a intervenir en él y espero, en los próximos minutos, hacer partícipes a todos ustedes de lo que en realidad es el resultado de diversas investigaciones en las que han tomado parte muchas personas, algunas de las cuales se sientan hoy aquí entre nosotros. Gracias a sus esfuerzos individuales, hoy sabemos bastante sobre el coleccionismo de esculturas antiguas en nuestro país y, sobre todo, podemos trazar la historia de muchos mármoles que hoy nos asombran en las salas de este museo. Antes de comenzar, deseo tan solo advertir dos cosas. En primer lugar, siento tener que leer mi ponencia y no sencillamente hablar sobre el tema que he de tratar. Reconozco que me siento incómodo, pero asumo que he de hacerlo por una necesidad técnica. Dadas las diferencias sintácticas entre el alemán y el castellano, las traductoras simultáneas, a las que, por otra parte, felicito, y creo que con ello estamos de acuerdo más o menos todos, las traductoras simultáneas necesitan un apoyo escrito para realizar su labor. En segundo lugar, debo recordar que no voy aquí a plantear cuestiones de fechas, autores o talleres al hablar de esculturas antiguas. Casi todas las obras que les presente serán copias romanas de originales griegos y halladas en Roma o su entorno en circunstancias generalmente desconocidas. Lo que va a centrar nuestra atención, más que estas piezas, será la personalidad de quienes las reunieron en sus casas y palacios. La figura del coleccionista es un tema poco tratado todavía hoy en los estudios artísticos, pero merece una atención preferente en ocasiones. Escúchenme, y al final me dirán si no merece la pena recuperar las biografías de ciertos personajes aficionados a las obras antiguas, y si no ha quedado algo de ellos mismos y de su ambiente, en las obras que compraron, recibieron y restauraron a menudo. En mi opinión, los grandes museos permiten siempre, de algún modo, un diálogo a través de los siglos con los hombres que conformaron sus colecciones, algo que no debe borrarse, creo yo, suprimiendo sus huellas, y que permite aquilatar como una patina dorada el valor histórico de cada obra de arte en los últimos siglos. Dicho esto, debo recordar a todos que las esculturas antiguas que conservamos en este edificio son, salvo los casos aislados de unas donaciones recientes, las que reunieron en torno a sí los reyes de España hasta 1829, fecha en que se trajeron aquí. Por tanto, lo que hemos de evocar en esta ponencia es, en líneas generales, la historia de las colecciones que ocuparon durante siglos el Alcázar de los Austrias y el Palacio de los Borbones en Madrid, y de las que asombraron en el siglo XVIII a quienes fueron a visitar el Palacio de la Granja cerca de Segovia. El inicio de nuestras colecciones reales de escultura plantea aún ciertos problemas, pero se conoce en líneas generales. No parece que ni los reyes católicos ni sus antecesores se interesasen por las antigüallas, tal era el nombre que entonces se daba a las antigüedades. Y el único coleccionista importante de fines del siglo XV, el cardenal Mendoza, centraba aún sus intereses como buen humanista en obras pequeñas con imágenes atractivas. Era la época en que se buscaban monedas, gemas y bronces pequeños, y casi nadie fuera de Italia pensaba en adornar su palacio con bustos o estatuas de cuerpo entero. Carlos V, a ver, ¿dónde tengo que darle? Porque se ha ido la luz. Pim, 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 pim. Ah, vale. Estas, bien. Carlos V mantuvo sin duda ideas parecidas. Él, que se mostró ante Europa como un verdadero César, prescindió sin embargo de estatuas romanas en sus palacios. Sólo sabemos que en 1540 el orbispo Arquinto le escribió desde Roma para ofrecerle una colección de esculturas y monedas antiguas y rarísimas según sus palabras. Pero ignoramos si recibió respuesta. Lo único que se atribuye al emperador Carlos, y con muchas dudas, es haber recibido pasivamente como regalos varios pequeños bronces aparentemente antiguos, pero renacentistas en realidad. Preparémonos a este juego de equívocos y falsificaciones. Sin él, no entenderíamos el coleccionismo del siglo XVI, ya que entonces las obras antiguas eran aún escasas, y por tanto los coleccionistas carecían de términos de comparación a la hora de comprar las que les ofrecían. Al fin y al cabo, todos recordamos la anécdota del Baco de Miguel Ángel, que al principio fue visto como una escultura romana auténtica. Por tanto, Carlos V fue poco receptivo ante los mármoles de sus remotos antecesores de la Roma imperial. Y, sin embargo, en su época se reunieron los dos primeros conjuntos de esculturas antiguas y pseudoantiguas, que con el tiempo confluirían en la corte de su hijo, Felipe II, y constituirían la base de las colecciones reales españolas. Uno de estos conjuntos fue el que reunió María de Hungría, la sabia hermana del emperador, mientras asombraba por su inteligencia como gobernadora de Flandes. María demostró su interés por la escultura antigua, encargando vaciados en yeso de estatuas famosas, a partir de los moldes que ya había utilizado con el mismo fin Francisco I de Francia. Pero, además, cuando murió en 1558, pocos meses después que su hermano Carlos V, legó al nuevo rey de España a su sobrino, Felipe II, varias esculturas de interés. Entre ellas destacaban una copia en mármol del espinario, del famoso espinario, y un par de bronces. Uno de ellos, una cabeza de Adriano, podría acaso identificarse, acaso, con un grandioso busto renacentista del Prado, obsérvese su bella cabeza de bronce sobre un torso del mármol gris que conocemos como bicho antico. En cuanto al otro bronce, constituye aún hoy un verdadero misterio. Era, probablemente, el Efebo del Magdalensberg. Obra descubierta en 1502 en Austria y, sin duda, regalada a María de Hungría por el arzobispo de Salzburgo. Por desgracia, esta escultura, famosa por su belleza y por su inscripción, desapareció en Aranjuez durante la Guerra de la Independencia. Lo único que nos queda es la copia, considerada original hasta hace un par de décadas, que puede contemplarse en el Museo de Viena. La segunda colección privada que con el tiempo llegaría a manos de Felipe II es la de un personaje fascinante. Sin duda, el primero de los tres grandes coleccionistas hispanos que, por su propio interés, ocuparán el papel de protagonistas en nuestra ponencia. Nos referimos a don Diego Hurtado de Mendoza. Don Diego nació en la Alhambra de Granada, privilegio del que pocos pueden blasonar. Estudió en Salamanca e inició pronto una actividad polifacética, verdadero ejemplo del ideal renacentista. A lo largo de su vida fue a la vez escritor militar y diplomático, sobresaliendo en cuanto acometió y convirtiéndose en un paradigma del intelectual al servicio de Carlos V. tras una estancia como emisario en Londres, pasó a residir durante muchos años en Italia. Fue, en primer lugar, embajador imperial en Venecia y allí se relacionó con Aretino y se hizo retratar por Tiziano. Presentamos aquí el lienzo que durante mucho tiempo se creyó su retrato por el maestro, obra ensalzada por Vasari. Pero parece que no lo es. ¿Qué ocurre por ahí? Mientras tanto, mientras que estaba en Venecia, don Diego solicitaba copias de manuscritos traídos de Grecia y con este fin mantenía varios copistas a su servicio. Después pasó a representar al emperador en el concilio de Trento y en la corte del Papa. Reunió hasta 50 esculturas pretendidamente antiguas e incluso llegó a ocupar el puesto de gobernador y capitán general de Toscana. Sin embargo, la pérdida de la ciudad de Siena en circunstancias confusas le hizo caer en desgracia. Perseguido por sus acreedores que le acosarían hasta su muerte, volvió a España en 1554. Obtuvo un puestecillo oficial en Laredo y unos años más tarde, ya bajo Felipe II, se instaló en Madrid, que acababa de convertirse entonces ya en la capital del reino. Poco a poco intentó recuperar su posición en la corte y para ello halagó al príncipe don Carlos, el famoso hijo del monarca, regalándole libros y esculturas. Sin embargo, en un momento dado, sus ilusiones se vinieron abajo. En 1568 tuvo un grave altercado en pleno palacio con don Diego de Leyva, fiel consejero del rey, justo el día antes de la dramática muerte del príncipe don Carlos. El castigo, lógicamente, no se hizo esperar. Se vio encerrado durante algún tiempo en un castillo y desterrado más tarde a su ciudad natal, Granada, donde se dedicó intensamente a la literatura. Sin embargo, no por ello abandonó su proyecto de retornar al servicio del monarca. Una y otra vez solicitó su favor, ofreciéndole a cambio sus famosas colecciones de libros y esculturas. Finalmente, tras haber combatido contra la sublevación de los moriscos en Granada, cuya historia redactó en un libro memorable, logró el ansiado perdón, de modo que pudo, finalmente, morir en Madrid. En 1575. Las colecciones de don Diego Hurtado de Mendoza llegaron a manos de Felipe II por dos conductos distintos y en dos momentos sucesivos. En primer lugar, cuando el rey adquirió parte de los bienes dejados a su muerte por su propio hijo, el príncipe don Carlos. Y en segundo lugar, cuando don Diego Hurtado de Mendoza murió, dejándole su asombrosa herencia. En el primer lote se hallaba, al menos, un busto de niño que hoy solemos identificar con el Telesforo del Prado, obra acaso antigua. En el segundo lote, se identifican fácilmente los relieves renacentistas con perfiles de Platón y Aristóteles. Pongo aquí Aristóteles. Amén de varios bustos que los inventarios describen demasiado escuetamente. ¿Acaso el más fácil de identificar es el que representa a Antino obra renacentista sin lugar a dudas? Realmente, el criterio de nuestro embajador a la hora de adquirir Antiguayas no parece que fuese muy atinado por lo que a autenticidad se refiere. Por lo demás, cabe tener en cuenta que durante los años que median entre la muerte de María de Hungría y la de Don Diego Hurtado de Mendoza, las colecciones regias se vieron también engrosadas por otras vías. En varias ocasiones llegaron a la Corte de Madrid esculturas procedentes de Roma, pero nunca tomó Felipe II parte activa en este enriquecimiento. Sencillamente se limitó a recibir las obras como regalos. Casi siempre eran series de bustos de emperadores antiguos, los famosos doce césares que todo monarca ansiaba exponer en su palacio, pero realizados en el siglo XVI y su número era casi siempre mayor que su calidad. No entraremos en detalles. Solo algunas de estas obras resultan imponentes por su colorido y tamaño. Véanse, por ejemplo, el Vespasiano del Prado o el Vitellio del Prado basado este como era normal entonces en un busto mal identificado del Museo de Venecia. Sin embargo, cabe destacar que entre estos bustos vino la copia del espinario en bronce que aún hoy vemos en los jardines del Anjuez. Espero que alguna vez la quiten para que no se estropee. Además, entre tantas falsificaciones y réplicas, destaca al menos una cabeza antigua con una presencia impresionante. La del busto conocido entonces como Aníbal, que representa en realidad un embajador indio o un sacerdote sirio del siglo II después de Cristo. En su mejilla se había grabado el nombre del general cartaginés en letras minúsculas griegas y se había completado la cabeza con una magnífica coraza en mármol amarillo que mostraba una cabeza de elefante para identificar al enemigo de Roma. Realmente es la primera escultura antigua perfectamente documentada que entró en las colecciones reales españolas y que podemos contemplar todavía hoy. Con todos sus defectos, el inventario de bienes de Felipe II, redactado justo después de su muerte, nos muestra un conjunto de esculturas bastante numeroso, pero, como cabe suponer a raíz de lo dicho hasta ahora, compuesto casi solo de bustos y plagado de imitaciones renacentistas. Se comprende que el monarca no supiese dónde colocar tantas piezas semejantes entre sí. Rechazó varios proyectos que le presentaron para ello y, a la postre, encerró casi toda la colección en los almacenes subterráneos del Alcázar madrileño. Tras su muerte, parecía necesario un nuevo impulso que permitiese alcanzar metas más elevadas. Y, sin embargo, ese impulso tardaría más de 100 años en llegar. El siglo XVII se presenta aún hoy como un periodo de escasas ambiciones y, aunque es posible que en el futuro puedan perfilarse más detalles a través de hallazgos en archivos, actualmente son pocas las herencias, regalos y adquisiciones de esculturas antiguas que tenemos documentadas. Felipe III, tan adnodino por su figura como por su reinado, apenas cuenta hoy en el campo que nos ocupa. Trasladó a Aranjuez parte de las cabezas dejadas por su padre en los almacenes, creó junto al Alcázar madrileño el llamado Jardín de los Emperadores, donde se expondrían los relatos imperiales más ostentosos y poco más. El único enriquecimiento de la colección vino por entonces a través de una herencia mal conocida y apenas estudiada, la del duque de Mansfeld, un noble flamenco que a falta de herederos directos legó al rey el castillo de Clausen y su contenido. Según revelan los inventarios, casi todas las esculturas de este conjunto tenían temas clásicos, pero es discutible que alguna fuese antigua. A título de mera hipótesis, Rosario Coppel ha planteado la posibilidad de que perteneciese en esta colección el busto renacentista de Adriano que antes hemos visto y su pareja, un busto que copia el antiguo retrato de Menandro, pero lo completa con una enorme coraza. Felipe IV, pasamos ya a él, fue, como todos ustedes saben, un hombre apasionado por las artes, mecenas de Velázquez y de Rubens. Con él, la colección de pinturas de la Corte Española superó todo lo imaginable tanto en cantidad como en calidad. Sin embargo, su actitud como coleccionista de escultura clásica siguió unos derroteros totalmente atípicos. Influido, sin duda, por el gusto de su época donde se imponían las galerías monumentales literalmente cubiertas de mármoles y de cuadros, decidió reformar el Alcázar para ponerlo al día. Apartó muchas cabezas de la colección de Felipe II llevándoselas a Aranjuez y al nuevo palacio del Buen Retiro, situado, por cierto, junto al lugar donde hoy nos encontramos y sólo mantuvo junto a él unos cuantos bustos, sin duda, los más antiguos y mejores. Pero no eran estas piezas las destinadas a dar a las galerías regias su aspecto monumental. Felipe IV no quería siquiera obras de cierta entidad pero escasamente conocidas. Como tantas veces se ha señalado, dejó pasar la ocasión de comprar las colecciones de mármoles antiguos que se pusieron a la venta en su época, tanto las de Mantua como las reunidas por Rubens y las reunidas por Carlos I de Inglaterra. En lo que centró todas sus energías, curiosamente, fue en adquirir, igual que Francisco I y María de Hungría cien años antes, vaciados en bronce y en yeso de las estatuas más famosas que se admiraban en Roma. Como es bien sabido, Velázquez dedicó a este cometido parte del tiempo que duró su segundo viaje a Italia entre 1649 y 1651 y buena parte de las piezas que pudo reunir ayudado por el cardenal Camillo Massimi, del que luego hablaremos, han llegado a nuestras manos. ¿Quién ignora que tienen ese origen diversas obras conservadas en el Museo del Prado y en la Academia de San Fernando? Pongo una aquí que no es nada de lo que digo pero que sirve como evocación. Velázquez adquirió también en Roma algunos bustos antiguos que constituyeron, como ha dicho acertadamente Pilar Silva, la primera compra realizada en el mercado anticuario romano por parte de un monarca español. En efecto, basta recordar lo que hemos dicho hasta ahora para advertir que ninguno de nuestros reyes se había gastado hasta entonces un solo doblón en comprar esculturas antiguas en Roma. Pero la lista de estos bustos que conocemos a través del tratado de Palomino no nos permite identificaciones seguras con obras llegadas hasta hoy. En tales circunstancias y a falta de documentos que nos hablen de otras compras por parte de Felipe IV y de su sucesor Carlos II, lo único que podemos es rastrear la presencia de ciertas piezas actualmente conservadas en el Prado a través de los inventarios realizados en torno a 1700 o de testimonios alternativos. Así, podemos identificar la dama con peinado de torre que forma ahora parte de la exposición entre dioses y hombres con un busto figurado de perfil al fondo allí figurado de perfil en el cuadro La familia del artista de Juan Bautista Martínez del Mazo conservado hoy en Viena. Sin embargo, no podemos decir cuándo llegó al Real Alcázar. ¿Acaso formó ya parte de la colección de Felipe II? Sea como fuere, sólo una obra antigua de cierta importancia vino a Madrid en el siglo XVII y una vez más ingresó en las colecciones reales como un regalo. Nos referimos a esa aparatosa composición triunfal romana que conocemos como la apoteosis de Claudio. Apareció fragmentada cerca de Castel Gandolfo hacia 1640 y pocos años después el cardenal Girolamo Colonna encargóse que se reconstruyese añadiendole encima una cabeza de Claudio o de Nerón. Finalmente, el propio cardenal se trasladó a Madrid con la obra para entregársela en persona al ya muy anciano Felipe IV. Enseguida fue instalada en el despacho privado del monarca y desde el principio se la tuvo en muy alta estima. En 1703 se la tasaba en 8.000 doblones, valor que sólo superaban entre las pinturas del palacio las meninas de Velázquez y el pasmo de Sicilia de Rafael que se tasaban en 10.000 doblones cada una. Hoy puede asombrarnos una valoración tan alta para una obra un tanto decorativa, pero no cabe mejor demostración de su aislamiento en el Alcázar, rodeada como estaba de bustos, yesos y algún vaciado en bronce. Decididamente la corte española seguía sin tener una colección de esculturas antiguas digna de su grandeza y de su imperio universal. Esta situación no se superaría, como es sabido, hasta el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio ya en el siglo XVIII. Sin embargo, creemos que lo más correcto a la hora de estudiar la historia del coleccionismo es acercarnos previamente a quienes, de hecho, fueron reuniendo a lo largo de su vida y restaurando con su propio gusto y con particular apasionamiento las piezas que estos monarcas adquirirían ya como conjuntos completos y acabados. En realidad, el verdadero coleccionista no es el Estado cuando compra una colección particular en bloque, sino el particular que la ha ido reuniendo pieza a pieza a lo largo de su vida, visitando tiendas, acudiendo a almonedas y contratando los servicios de restauradores para conseguir dar forma y espíritu a su colección personal. En este sentido, los verdaderos coleccionistas en el caso del conjunto adquirido por Felipe V y su esposa fueron varios personajes que habitaron en Roma durante el siglo XVII y que se interesaron por sus excavaciones, su mercado de antigüedades y la marcha de los estudios anticuarios tan brillante entonces en la capital pontificia. ¿Cómo olvidar en este contexto al cardenal Camillo Massimi al que hemos visto ayudando a Velázquez y al que este mismo hizo un espléndido retrato? Recordemos de él, al menos, que fue el propietario a mediados del siglo XVII del Grupo de San Ildefonso, el que después adquiriría Cristina de Suecia, del Ganimedes que conseguiría en su almoneda el embajador español Márquez del Carpio y de unos mosaicos que llegarían a España bajo Fernando VI o Carlos III y que se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Tan solo con esta breve presentación del cardenal Massimi ya se nos ha escapado el nombre de los grandes coleccionistas que a partir de ahora van a entretenernos. Obviamente, cabe ante todo decir unas palabras de Cristina de Suecia y sin embargo no vamos a plantearnos aquí siquiera un esbozo de su biografía. Su figura tiene una trascendencia histórica que la convierte en un personaje universal y no es cuestión de relatar sus andanzas hasta verla convertirse allá por 1668 y ya bien instalada en Roma en el centro de una corte cultural de primer orden. Sin embargo, su peculiar sensibilidad artística y su inmensa fortuna la convierten por derecho propio en el pilar más importante de las colecciones reales españolas. y bien a su pesar nunca hubiera podido imaginarse ella que sus queridas esculturas acabarían trasladadas a España cuando precisamente adquirió el citado grupo de Sanil de Fonso para evitar que cayese en manos del marqués del Carpio y este se lo llevase a Madrid. Pero así lo quiso el destino y todavía hoy debemos estarle agradecidos a Cristina de Suecia por haber reunido en la segunda mitad del siglo XVII una colección tan magnífica. Aún en la antigüedad aún en la actualidad las tres cuartas partes de las obras maestras del Museo del Prado pueden enorgullecerse de haber pasado por su palacio de Roma. Y no sólo por su palacio sino también por los talleres de los escultores que las restauraron por encargo suyo. Realmente cabría adentrarse si tuviéramos tiempo en estas restauraciones llevadas a cabo por el anciano Bernini y sus mejores discípulos como Hércole Ferrata y Giulio Cartari. Las cabezas, brazos y piernas que ellos concibieron y tallaron no son añadidos aleatorios colocados para completar piezas mutiladas por el paso de los siglos. Si uno de estos maestros se equivocó al imaginar la pierna del sátiro en reposo de Praxiteles o el brazo derecho del diadúmeno de Policleto, lo cierto es que logró para estas figuras unos juegos de armonías tan interesantes como los propuestos por los propios escultores antiguos. Si Cartari completa un torso de ninfa convirtiéndolo en la figura de Clitia que mira al sol y se transforma en heliotropo, no sólo logra una versión asombrosa de la Dafne de Bernini, sino que expresa el sentimiento de Cristina abrumada por la luminosidad del catolicismo. Y si las musas reciben unas cabezas nuevas, una de ellas un retrato de la propia reina, nadie duda que estas son artísticamente hablando superiores a las que pudieron tener las esculturas romanas antiguas antes de romperse. En alguna ocasión hemos podido exponer al público algunos de estos añadidos por separado y podemos asegurar que tienen suficiente entidad para ser vistos como esculturas independientes. Pero pasa el tiempo que tenemos asignado y conviene que dejemos ya a Cristina de Suecia para ocuparnos de su competidor desdichado competidor en estas lides de coleccionismo. Nos referimos desde luego al Marqués del Carpio. es menos conocido que ella pero su personalidad y su vida resultan igual de novelescas. Además, si vimos en Don Diego Hurtado de Mendoza el prototipo del servidor de Carlos V en el momento más brillante de su imperio, el Marqués del Carpio nos da la imagen del aristócrata español en la fase de la decadencia a caballo entre los reinados de Felipe IV y Carlos II. Su nombre y su origen eran ya de por sí barrocos. Llamábase Don Gaspar Méndez de Aro y Guzmán y su tío y su padre fueron respectivamente nada menos que el conde duque de Olivares y Don Luis de Aro, dos validos de Felipe IV. Nuestro Marqués que fue además Marqués de Liche tuvo por tanto como es fácil suponer una infancia y adolescencia regaladas, recibió títulos y funciones desde muy pronto y formó su gusto artístico en la Corte de Madrid. A este respecto hay que tener en cuenta que se encargó de organizar durante años los espectáculos teatrales del Palacio del Buen Retiro en el Teatro Regio que se encontraba aquí al lado junto al Casón y que contaba para ello con un asesor de lujo Don Pedro Calderón de la Barca. Por tanto no cabe extrañarse de que cuando se redactó en 1651 el primer inventario de sus bienes ya se citasen en él más de 300 cuadros y como nueva adquisición la Venus del Espejo enviada por Velázquez desde Roma. El Marqués por lo demás era acompañante asiduo del rey en sus salidas nocturnas por Madrid. Pero esta vida disoluta se cortó en 1662 cuando se descubrió que nuestro hombre estaba preparando un atentado contra otro cortesano competidor suyo y que tal atentado habría podido herir al propio rey. Para evitar la cárcel Carpio se alistó como simple soldado en la guerra de Portugal pero con tan mala suerte que cayó prisionero y fue encerrado en Lisboa en el castillo de Belén. Aunque intentó evadirse vestido de mujer fue descubierto y sólo recuperó la libertad más tarde al concluir la guerra. Por entonces ya había muerto Felipe IV pero nuestro Marqués fue rehabilitado enseguida y nombrante español para negociar la independencia de Portugal y delimitar sus fronteras. En este sentido cabe decir que logró dejar Melilla entre los territorios españoles. Sin embargo esta misión oficial no le hizo madurar. Cuando retornó a Madrid en 1668 de nuevo hizo sentir a todos su carácter ambicioso y pendenciero de modo que la reina madre Mariana de Austria decidió alejarlo de la corte y enviarlo como embajador a Roma. Carpio partió a regañadientes pero llegado a la corte pontificia descubrió que además de la pintura italiana que siempre le había gustado comenzaba a llamarle la atención la escultura antigua y decidió reunir diversas piezas que le parecieron de interés. Fue entonces en 1678 cuando tuvo lugar la almoneda del cardenal Camilo Massini y en ella logró nuestro hombre adquirir como ya hemos dicho el Ganymedes del Prado además de un conjunto de obras que debió de entusiasmarle dada su afición reconocida por todo lo esotérico una serie de ídolos egipcios de época romana hallados en la villa de Adriano en Tívoli obras que por desgracia se perderían en Aranjuez también durante la guerra de la independencia Don Gaspar fue aumentando esta colección con obras menores hasta que en 1682 dejó Roma para instalarse en Nápoles donde había sido nombrado virrey a partir de entonces no parece que comprase muchas más esculturas por el contrario intensificó el envío de sus bienes hacia España pensando en su retiro sin embargo tampoco en esta ocasión tuvo suerte uno de sus barcos se hundió haciéndole perder unas 300 pinturas y un buen número de estatuas además él mismo murió en Nápoles en 1687 aunque dejando el recuerdo al menos por una vez de una gestión digna de todo elogio aún se le recuerda por haber diseñado un plan contra el bandidaje y el crimen organizado con escaso éxito las esculturas antiguas del Carpio son bastante bien conocidas porque su propietario orgulloso de haberlas reunido hizo dibujar muchas de ellas pensando en la posibilidad de publicarlas estos dibujos se conservan hoy en la Society of Antiquaris de Londres y nos revelan un gusto un tanto peculiar extraño y desordenado como la propia mente del Marqués si este pasó sus últimos años encargando cartas astrológicas contando a sus amigos sus infinitas dolencias y llorando las derrotas de los ejércitos españoles es lógico que se interesase por figuras exóticas y representaciones atípicas y que las restauraciones que encargase fueran de una calidad bastante discreta como hemos dicho las colecciones de Cristina de Suecia y del Marqués del Carpio fueron adquiridas prácticamente completas por Felipe V e Isabel de Farnesio entre 1725 y 1728 así se conformaba al fin una colección de esculturas a la altura de la monarquía hispánica y sin embargo estos monarcas los primeros de la dinastía de Borbón no concibieron el conjunto de obras que adquirían como expresión oficial de su poder sino como mera fuente de deleite personal nunca se plantearon exponerlas en los salones del Alcázar sino que las llevaron al remoto palacio de la granja donde pensaban retirarse tras renunciar al trono sin embargo sus planes hubieron de demorarse durante décadas en la fatídica Navidad de 1734 ardió el Alcázar madrileño perdiéndose entonces muchas de las obras conservadas en sus salas de modo que el rey se vio obligado a emprender las obras del que sería nuestro actual palacio de Oriente entonces llamado Palacio Nuevo en consecuencia las obras de la granja se demoraron y sólo en 1750 muerto ya Felipe II su viuda pudo colocar las colecciones de Cristina de Suecia y del Marqués del Carpio en las salas a las que las había destinado siguiendo el criterio que nos hemos propuesto no vamos a insistir aquí en esta instalación de las obras baste decir que permanecerían en el Palacio de Recreo de la Sierra Madrileña hasta la creación del Museo del Prado las piezas recibieron sólo los retoques indispensables los exigidos por las mínimas roturas ocurridas durante los transportes y por tanto no se aprecia en ellas ninguna huella del gusto que pudiesen tener los monarcas que las recibieron incluso se reutilizaron los pedestales que había encargado Cristina de Suecia para su instalación en Roma en tales circunstancias tan sólo podríamos entretenernos y no vamos a hacerlo aquí señalando en qué sala se colocó cada una y deduciendo de este modo el mayor o menor aprecio que se le tributaba realmente la única iniciativa original de Isabel de Farnesio fue el proyecto de su publicación en un libro con grabados y comentario y este proyecto fracasó por completo sólo nos quedan de él los dibujos preparatorios y el texto inicial redactado por el erudito Abate Aiello al parecer la colección de esculturas de la granja no recibió incremento alguno hasta su traslado al Museo del Prado sólo cabría a este respecto alguna posible excepción y nos referimos en concreto lo verán ustedes allá al fondo de esa sala del Museo Arqueológico Nacional y nos referimos en concreto al conocido puteal de la Moncloa que tan útil ha sido durante más de un siglo a quienes han tratado a través del nacimiento de Atenea que en él aparece reconstruir idealmente el frontón oriental del Partenón en efecto cabe la posibilidad de que fuese una obra adquirida por Carlos III y llevada a la granja pero aparte de este caso parece que todas las esculturas antiguas que compraron los monarcas a lo largo del siglo XVIII fueron instalándose en el nuevo Palacio Real de Madrid vamos a ver si esto lo fijamos mejor y es en él por tanto donde han de centrarse ahora nuestras pesquisas sin embargo debemos advertir que todavía hoy nos faltan muchos datos al respecto basta decir que con los escasos documentos estudiados hasta hoy solo podemos situar en el reinado de Felipe V la adquisición de una obra antigua para este palacio la Isis del Prado con su interesante cabeza barroca y que nada sabemos de la actividad que en este campo pudo desarrollar Fernando VI llegamos por tanto al reinado de Carlos III ahí lo tenemos y con él al cambio radical del gusto en toda Europa se impone el neoclasicismo introducido en España por Menx y el coleccionismo regio entra en las vías que marca Winkelmann con mano firme la estética a la griega señala un ideal de rectitud y limpieza que es a la vez un proyecto de reforma moral perfectamente compatible con el espíritu de la ilustración en consecuencia se comprende que el monarca ilustrado por excelencia quiere haberse rodeado en el Palacio Real de Madrid de obras netamente clásicas y no cabe duda de que las mejores esculturas que ingresan entonces en sus salones corresponden a esta tendencia no son muchas y conocemos muy mal los cauces por los que llegaron a la corte pero las mejores merecen sin duda ser recordadas como no comenzar en este sentido mencionando los cuatro magníficos relieves con vacantes relacionados con el estilo de Calímaco según la tradición fueron hallados en Pompeya y acaso llegaron como regalo del rey de Nápoles después habría que mencionar el Neptuno colosal hallado pocos años antes en Corinto y que el propio Winckelmann conoció en el comercio anticuario de Roma ignoramos cómo llegó a Madrid pero necesitamos restauraciones y por ello pasó al taller del escultor Pedro Michel donde se encontró con una obra mucho más pequeña pero tan valiosa como él nos referimos a la copia de la Atenea Pártenos de Fidias ¿para qué seguir? podríamos mencionar aún la cratera con Centauromaquia o el Dioniso del tipo Richelieu o la copia romana de esa obra ya neoclásica en la antigüedad que fue el Apolo de Timárquides en verdad el Palacio Real de Madrid parecía recibir en sus salas tardobarrocas un cortejo del siglo de Pericles Carlos III mantuvo durante toda su vida unos criterios muy claros para sus colecciones de esculturas antiguas por una parte estaba la Galería de la Granja prestigioso recuerdo de sus padres y por otra se hallaba el Palacio Real de Madrid escaparate de una monarquía que quería mostrarse ilustrada entusiasta ante la estética más moderna y los principios de la razón en cambio Carlos IV demostró incluso antes de reinar que sus planteamientos eran muy distintos junto a los imponentes palacios dinásticos levantó sus casitas de recreo y si el neoclasicismo lo entusiasmaba era porque podía convertirse en un estilo decorativo amable capaz de expresar los placeres cortesanos con su mentalidad abúlica Carlos IV no sintió interés alguno por seguir la política coleccionista de su padre para enriquecer sus escenarios de recreo le bastaban las obras heredadas de sus antepasados en consecuencia en cuanto tomó las riendas del poder procedió a llevarse esculturas de la granja para adornar su creación más querida el jardín del príncipe de Aranjuez ¿esto qué le pasa a este? uy no vamos a ver a ver si lo no al revés veo mal si está afinada o no está afinada vale vale jardín del príncipe de Aranjuez por tanto allí colocó ocho de los ídolos egipcios de la colección del Marqués del Carpio cuyo rastro se perdería como ya hemos dicho durante la guerra de la independencia y allí trasladó también entre otras obras la Atenea Prómaco y la Venus de Madrid magníficas obras antaño restauradas por Cristina de Suecia que situó a la intemperie a la puerta del recinto causando irremediables desperfectos en su superficie tal fue toda la actividad personal de Carlos IV como coleccionista entre comillas de esculturas antiguas realmente este reinado merecería permanecer vergonzosamente oculto de no haber existido como magnífica compensación la figura del embajador Azara el último de los grandes coleccionistas que nutrieron las colecciones reales españolas José Nicolás de Azara nació en 1730 en una aldea de Huesca y estudió Derecho y Humanidades en Salamanca en 1860 llegó a Madrid donde le ofrecieron un puesto subalterno en la Secretaría de Estado y pronto reveló sus dotes para la diplomacia por esta razón Carlos III lo envió a Roma como agente general de España vamos a ver no sé qué es lo que hago no veo aunque en principio se hallaba a las órdenes del embajador de hecho su personalidad esbordante lo convirtió enseguida en el centro de la misión diplomática española ante la Santa Sede y lo introdujo en la vida cultural de Roma nada más llegar conoció a Winkelmann y a Mengs y aceptó sus teorías con la pasión del neófito fiel intérprete por otra parte de los planteamientos políticos de su rey apoyó con energía la extinción de la compañía de Jesús y tras un breve retorno a Madrid que le permitió esbozar un estudio sobre la apoteosis de Claudio volvió a ocupar su puesto en la urbe entonces se abrió ante él el periodo más feliz y más fértil de su existencia bajo el pontificado de Pío VI creador del museo Pío Clementino están de moda y el coleccionismo y la arqueología y a Zara se entrega a ellos con entusiasmo en 1777 escava en Roma la Villa Negroni cuyos frescos copia Mengs y en 1779 comienza su trabajo de campo más notable la excavación de la Villa de los Pisones en Tívoli que está ahí justo en el centro del mapa enseguida encuentra una serie de retratos de literatos griegos y ello le impulsa a proyectar para el futuro toda una colección de este género concreto que no dejará de incrementar año tras año en el mercado de antigüedades su ambición será reunir cabezas de los personajes más famosos de la antigüedad sobre todo en el ámbito cultural y restaurarlas colocándolas sobre ermas y escribiendo su nombre delante todo un programa arqueológico de marcado estilo neoclásico durante varios años a Zara divide su tiempo entre discusiones eruditas y labores diplomáticas pero además reivindica la memoria de su amigo Mengs publicando sus textos teóricos y financia una edición de las obras de Winckelmann también él escribe y publica mientras que crece su prestigio en todos los campos cuando en 1784 es nombrado finalmente embajador y el cabaliere a Zara es ya toda una institución en Roma y sus colecciones son famosas su biblioteca de autores clásicos es muy completa tiene gran cantidad de cuadros se interesa por las gemas e incluso reúne porcelanas orientales sin embargo lo que más le sigue interesando son las esculturas antiguas y sobre todo los bustos incluso hace dibujar algunos para ilustrar su propia traducción de la historia de la vida de Marco Tulio Cicerón obra de Middleton que entonces tenía mucho éxito entre los ilustrados sin embargo la vida tranquila de nuestro diplomático se va a complicar tras la muerte de Carlos III que le inspira en una fecha tan importante como 1789 un magnífico catafalco dórico en la iglesia romana de Santiago de los Españoles Azara empieza a ver con una mezcla de inquietud y oculta simpatía el estallido de la revolución francesa se suceden las noticias alarmantes y las cortes europeas se hunden en la mayor confusión aunque nuestro embajador encuentra un tiempo para hacer excavaciones en Tívoli llega un momento tras la paz de Basilea entre España y Francia en que se ve en la corte pontificia como el sospechoso representante de un país aliado de la República Francesa sin embargo esta circunstancia lo convierte paradójicamente en una figura clave en 1796 cuando los ejércitos del directorio mandados por el joven Napoleón invaden Italia el Papa acude a Azara para que vaya a negociar un armisticio que en opinión del propio enviado no puede ser más que un tratado indecoroso según los términos exigidos por el general francés el pontífice se compromete a entregar a Francia las mejores esculturas antiguas del Vaticano a su vuelta a Roma el embajador español siente que le quieren hacer responsable del desastre y cuando finalmente las tropas francesas entran en Roma huye a la vez que el propio Papa Pío VI dejando en la embajada española sus colecciones pero Azara no vuelve inmediatamente a Madrid porque acaba de ser nombrado embajador en París es sólo más tarde cuando descontento Godoy de sus iniciativas reclama su presencia pero será por poco tiempo Azara es ya conocido como partidario de Napoleón y ello vuelve a convertirlo en un personaje imprescindible cuando éste se convierte en primer consul en 1801 lo vemos de nuevo al frente de su embajada es entonces sin duda cuando regala a Bonaparte el famoso Herma Azara el retrato más famoso de Alejandro hoy en el Louvre y un año más tarde representa España en el tratado de Amiens pero ya está agotado a fines de 1803 solicita su retiro y no puede ya disfrutarlo la muerte le llega unas semanas más tarde y le impide abandonar París cuando Azara murió aquí le vemos en un busto Azara es el que está mirando hacia mí Mengs el que miraba al otro lado cuando Azara murió sus libros sus cuadros y otros bienes menores se distribuyeron entre sus herederos conservándose en parte hasta hoy en propiedad de su familia las gemas un centenar fueron ofrecidas en venta a Carlos IV y María Luisa de Parma pero acabaron dispersándose en colecciones privadas sólo se mantuvo unida la colección de esculturas clásicas que su propietario legó a Carlos IV tal como le había prometido años antes y estas obras último conjunto de estatuaria antigua que se integró en las colecciones regias fueron divididas por el monarca en dos grupos 16 hermas pasaron a decorar una sala de la casa del labrador de Aranjuez donde aún pueden admirarse en cuanto a las demás obras permanecieron en el Palacio Real de Madrid de donde pasarían cinco lustros más tarde al Museo del Prado con esta semblanza de azara posiblemente larga y desde luego entusiasta podemos dar por concluida nuestra presentación de las colecciones reales que confluyeron en el Museo del Prado los enriquecimientos posteriores muy escasos por lo demás como ya hemos dicho son ya otro capítulo muchas gracias a todos por su atención y